Te invitamos a la decimoquinta Feria Internacional del Libro de Venezuela Film en 2019, del 7 al 17 de noviembre en el casco histórico de Caracas. Luis Alberto Crespo será el escritor homenajeado. Se discutirá el impacto de las redes sociales y el mundo digital en el libro y la lectura con más de 200 participantes nacionales e internacionales. La República Popular China es el país invitado de honor. Comparte con nosotros en la Film en 2019. Leer es vida. Leer es vida.